¿Cómo se ha recuperado Santa Fe? De forma tal que hoy la provincia de Santa Fe, de acuerdo a las últimas mediciones, presenta un panorama de recuperación del empleo. Hay que decir también en este marco que en el contexto macroeconómico de la Argentina en el que nos encontramos, en el cual influyen factores tales como la inflación, como la restricción de divisas, inclusive las consecuencias de lo que fue la sequía, estamos notando sobre principios de este año una desaceleración en el ritmo del crecimiento del empleo. Pero bueno, justamente allí está el desafío que tiene que ver con acciones concretas que puede llevar adelante el Estado, particularmente el gobierno de la provincia. Y en esto señalar que la instrucción del gobernador Perotti es estar cerca de quienes producen, de quienes trabajan y de allí que estas acciones se pueden traducir en programas de empleo como los que lleva adelante el Ministerio de Trabajo, en programas que tengan que ver con el financiamiento a las empresas y también con la gestión por los insumos que se necesitan para producir. Allí el gobierno trabaja básicamente con un programa de inserción laboral que es primer empleo. Esto fue uno de los compromisos de campaña que asumió el gobernador y hace un año y medio que ya se está implementando el programa primer empleo en la provincia de Santa Fe, por el cual se subsidia el empleo privado registrado de jóvenes, es decir, a quienes contratan, a las empresas que contratan un joven, la provincia le subsidia un 85% del salario mínimo vital y móvil durante un plazo de 6 meses. Y también se trabaja en la gestión con los programas nacionales que tienen similares características. Allí hay que mencionar el programa Tezumo, por ejemplo, u otros programas que se llevan adelante desde el gobierno nacional y en el que la provincia participa en todo lo que tiene que ver la gestión. En ese marco, hoy desde que se implementaron estos programas, me refiero a primer empleo y los programas nacionales, tenemos 11.000 inserciones en el mundo del trabajo, que es un número significativo para la provincia de Santa Fe porque estamos hablando de trabajo de calidad. Justamente las encuestas de mercado de trabajo que realiza el INDEC indican que la población con mayores dificultades para la empleabilidad es la población joven, de forma tal que este programa primer empleo y algunos otros nacionales se enfocan básicamente sobre los jóvenes de entre 18 y 30 años. Allí están dirigidos y la voluntad es seguir trabajando con estos programas. Tenemos el marco normativo y tenemos la asignación presupuestaria correspondiente. Así que en este sentido, todo lo que sea gestión en favor de la producción y el trabajo lo vamos a llevar adelante.